hola a todos soy xavi y bienvenidos al canal seguimos aquí con este juegazo llamado dragon ball legends voy a ir a saco con las invocaciones van a ser rato voy a estar invocando se gustan las invocaciones en vuestro vídeo si no quizás nos guste tanto porque tengo aquí para hacer invocaciones pero a mogollón quiero hacerme el equipazo o más de un equipazo por cierto mira ya puedo hacer esta el segundo paso porque tengo 1400 porque me han regalado 1500 o no me quedan nuevos que tengo menos pero más de mil sí así que voy a hacer primero esta ya que me ponen aquí gastamos y a ver a ver si nos dan al ultra instinto de una vez ojalá sería hecha y media el ultra venga hay que ir a la música para el copyright y cuidado esto en el planeta lama que no me transformo pero bueno se trata destruido como pasa que ahora me está pegando la paliza como podéis ver no esperemos mucho por el color de las letras tipo que ha perdido en la pelea de antes pero bueno podemos tener suerte veis qué suerte que tenemos este es un extremo vale bueno esta para mí no es nueva otra nueva esta ya la teníamos bueno no ha salido mucha cosa interesante pero bueno dos cartas nuevas luego pues como puedes hacer tantos esto es menú de invocación la última batalla manera que puedes conseguir a ejecutar la invocación correspondiente pues canjearla por objetos en el mercado por vale puedo hacer la invocación 3 si por venga la invocación por 7 perdón vamos a hacerla va la siguiente ya no tendré crono cristales para hacerlas pero bueno ya iré consiguiéndolos no avanzado nada en la historia estoy haciendo también con vosotros son el móvil y dejando jugar un poquito para para jugar aquí bueno tres cápsulas la transformación a ver no ganar la pelea con el no ganar la pelea con el empate letras azules bueno ya al menos ha transformado vamos a ver ahora se me vino el sparking por lo menos bueno bueno para mí tengo un montonazo ya ya anda que este no te digo nada dibuja como guapo forma final mía con el broly de la peli de la peli nueva claro coja el niño quien rompe límite a malestar de goku pan también y ya está vale no mira tenemos al chile de este también rompiendo límites subiendo el nivel ya está no bueno bueno este es que este es que este saco este mola mogollón vale la siguiente vale mil pero ya no lo tengo así que vamos a invocaciones otra vez a ver qué es lo siguiente que podemos invocar creo que ya lo demás es tickets vamos a ir aquí a ver qué tenemos primero que esto aquí no que son con un cristales 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 nada los senkai no tengo nada tampoco esto tengo todo bloqueado todavía todo por nada abortí que es empezamos con esta el cumpleaños cuarto cumpleaños venga va que puede venir cosas interesantes a ver si sale etopai pai por ahí volando con el tronco es muy importante porque son cartas buenas venga y si encima después gano la pelea y todo pues cuanto más cosas salgan así raras mejor tenemos tres cápsulas tenemos el pleno destruido a ver si goku gana la pelea va empate y las letras azules pues no nos darán tampoco gran cosa no sé que tengamos alguna sorpresa pero no esperemos gran cosa no veis está mola pero por el dibujo no nos han dado ni un sparking todavía a la mai o sea que la gran belleta es una carta nueva agildo taopai pai mira lo que es campeón pai kwan Oh, muy bonito este Muy bonito este El Juan del futuro Aquí está con los dos brazos todavía Si no recuerdo mal Le cortaban un brazo Vamos a pasar esto rápido Ahí que va Siguiente Invocación de cumpleaños Luego tenemos más para hacer Seguramente haremos todas las que tengamos esta vez Normalmente empiezo con Un capítulo de historia Luego hago invocaciones Hoy voy a hacer la revés Hoy todo invocaciones Y si me queda tiempo hago historia ¡Uuuh! ¡Cuántas bolas! Cuántas cápsulas Han aparecido por ahí ¡Pero combate Goku, por favor! ¡Puah, que azul! ¡Uuuh! Bueno Al menos con todas esas cápsulas Que han pasado A lo mejor tenemos algo interesante Un héroe Un extremo Bueno, al menos es breva Otro héroe Extremo Ay, héroe, perdón Extremo, ahora sí Gohan, chico Otro extremo Bueno, por raro Porque parezca Se me ha salido No entiendo que se me sale No sé si es por el emulador Pero bueno, no sé qué me han dado Al final Se me ha ido a la media Tenía que mirar la lista de cartas después A ver si tengo alguna sorpresa Pero bueno, vamos a hacer otra invocación Madre mía Cada vídeo se me va, ¿eh? Toda la memoria rap Mi ordenador, ¿por qué no? ¡Uy! ¡Tag bye bye! Tenemos a todos bye bye por ahí Asa volando Interesante Interesante ¡Uh! ¡Goku ganando! No, empate ¡Oh! Vale, 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 vale A mí las letras son rojas Mira, otra cosa que puede pasar Que Frisar esté así hecho polvo Así que aquí tenemos algún Sparking Sobre, mira, el primero Super Baby 2 Además nueva No me gusta mucho el personaje Pero bueno Un héroe Otro héroe Un extremo A veces puede ser que salga un extremo Y se transforme en un En un Sparking, ¿eh? ¡Cómo mola esta carta! ¡Goku oscuro! ¡Oh! ¡Tardo! Y allí no va ahí Como un campeón ahí ¿Sue una la doble Sparking o qué? Pues tiene pinta, ¿eh? Bueno, tiene el soldado de banda 1 Pero bueno Venga Niveles, 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 niveles Sí, venga Que te acuestes La última de esta sección Un Goku Pero un Goku Pero un Ultra Instincto, por favor ¡Ole! Transformate, por favor Bueno Ahí va Pate Se ha transformado ahora Cuidado que va a perder Pero va a aparecer a Vegetta ¿Puede ser? Ahí está Eso también es importante Que aparezca Puede aparecer hasta Broly por ahí Venga, venga, venga ¿Cuál es? Ah, el de la película de Cooler Napa Otro héroe de Goku Juego con el Haku Otro violín Segunda forma de célula Un Saibaman Bye, 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 bye Buah, cómo mola esta visita, tío Cómo mola esta visita La visita ha muerto, ¿eh? De Sheehan Bueno, nos han dado un par de Sparkings Por lo menos Para ser equipo Va a ir bien Vale, esto ya los tengo todos Vamos a Ticket Esta la tengo Aquí, mira, bueno Me voy a hacer cuatro Madre mía Es que, de Dios digo Tengo un montón de Tickets No los he ido gastando Y tengo un montonazo Venga Yo no me canso de ver el combate este Como voy a poder ver sorpresas Pues los miro Vale, tenemos transformación Por lo menos Y ya está Y ya está aquí Otro Goku De héroe Madre mía Es que ya tengo un montón Hombre, mira Una carta nueva Un transadolescente Esta también la tengo Uh Segunda, qué guapo, ¿eh? Cómo mola Hombre, Bills Repetido, pero Bills Ha bien repetido Oh, un Yancha campeón Uh, este no la tenía Puta alianza diferente Subimos, subimos, subimos Subimos Venga, ya salió Ya está, hambre Campeón Eh Aquí Vamos a salir aquí Voy a ir al mismo sitio De antes No tenía dos Tickets Oh, esta no es Un momento No 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 importa, aquí lo tengo No Aquí lo tengo Aquí lo tengo Aquí sí Aquí un Goku Blue, por favor O un Vegeta También me vale Madre mía Si ya no caben más bolas Ah, uu, métele Joder, qué de manera Ven, por lo menos eso Por lo menos eso también Y eso también Está hecho polvo Venga, pues salía con tres antes Mira, ahí tenemos el primero Uy, ya la tengo Ya la tengo Lástima Pero bueno Ostras, qué lástima que la tengo Venga, va Ahora aquí solo sale el Sparking Me pone que es el Sparking garantizado Y solo invoco uno O sea que Es una invocación de una carta O sea que me va a dar sí o sí Un Sparking Pero puede ser mejor Peor A ver O sea, es de Sparking Uh, ahora sí Ahora la ha ganado Bueno, mal Goku, a la hora, tío Muy bien Transformate Rayetón No te lo paras No te lo paras Va Vamos a ver, vamos a ver Este tiene que ser mejor incluso Bueno, a ver Es un Sparking vale Es que esta carta no la quiero El padre de Piccolo, tíos Madre mía Bueno, pues qué vamos a hacerle Qué desilusión, eh Esperaba algo mejor Yo quiero un Blue Goku Blue O no salen ni bolas, colega No salen ni cápsulas Me estoy transformando Uy, estoy perdiendo encima Y el azul ¿Me vas a dar un Sparking seguro? ¿No estás seguro? ¿Me vas a garantizar uno? No, me va a sobrar un euro Oh, espérate Se ha transformado A ver, ¿dónde vamos con Bulma? No sé, a lo mejor está bien Vale la pena Pero No me mola mucho Bueno, seguimos bajando A ver qué me queda Mira, vamos a hacer las múltiples Puedo ver lo que me van a dar, eh Más o menos Hay una opción que le das Y dice lo que te pueden dar En ese En ese logo Venga, dale hay hambre Muy bien, Goku Muy bien, Goku Muy bien, colega No, el azul No Transformate Tampoco Para por mí Bueno Venga, va Vamos a ver Muy bonito Muy bonito Muy bonito Venga, transformate El Sparky, colega Bueno, mira No quiere ser azul La puerta toma dos Pues te doy dos Bulmas Me rompe el límite Bueno, estaría bien Estaría bien poner En el equipo, ¿no? Es que me lo han dado dos veces Y Jaco está ya Reventando, eh Mira, toma Que viene con metraleta y todo, eh Madre mía Vale, a ver qué me queda No me tiene que quedar mucho ya, eh Mira, tengo aquí Mira, todo Super Saiyan Pero esto es No, es de maestro Aquí no hay Aquí no creo que me den el Blue Aquí no lo creo Ni un Ultra Instinto tampoco, eh Pero bueno, vamos a ver Qué podemos conseguir Goku Super Saiyan Nivel 4, quizá Pues ya Uh La nube Goku Ahí El planeta destruido Aquí tenemos un empate Letra Azul Bueno Sin transformación Bueno, vamos a ver Al menos ya salió la nube Cuidado que pierdes Vegetta No salió ni Vegetta, colega ¡Ostras! ¡Ostras! No salió Luis ¿Has roto cedido en el tiempo? ¡Uy! ¡Oh! ¿Qué pasó aquí? ¡Hola! ¿Qué me van a dar? Tanta tontería Para ver Que me metes esto Ni caché la mar ¿Qué me han dado en este? Que sí, que sí Lo que tú digas Pero tampoco me molaba mucho A ver, acá apareció Luis Dame algo interesante A ver, a ver, a ver, a ver Ah, cuando se unió con Dios Bueno, la carta mola, ¿eh? Por eso Pero ¿cuántas me dan? Han dado 10, ¿no? Bueno, cuatro ¿Cuántas han sido? ¿Cuatro nuevas? Ya llegué Vale Pues a ver Esto está Esto está Esto está ¡Epa! Tengo una aquí De maestros 1 Vamos a ver Aquí creo Solo su la carta ¿Por qué me van a dar? ¡Uh! Cuidado, se ha transformado Se ha enfadado ya Algo curioso Tardo en verdad Contra Frieza ya Bueno, pues mira Pues empate Venga Es que hay tantas variantes En la animación esta Es una pasada Transformación Hostia, a ver si me tiraron Una ultra, ¿eh? Estaría un guay Android número 18 A la saca Bueno Y el blue va cuando Aquí tengo una Se pone la carta también Venga, la vamos a hacer Es una invocación simple Es una carta No todo normal No hay Mucha cosa Que ver Están calmados Los dos Y aquí Me pega la dunda Y me sale el azul No me transformo Venga, va a ser Super carta Ya verás Un jaco Ha salido un jaco Espérate, espérate Aún puede ser peor Napa Y ya puedo romper el límite Porque mira que te Tengo cartas del napa Este Madre mía Otra vez Tengo del maestro Tengo 10 Ah, pero eso Cambia la Antes era la amarilla Ahora es lila Pues nada Pues múltiple Venga Venga, ahora sí Una ultra Bueno, con el día Que me salga una ultra Voy a flipar Bien Tenemos nube Vale Bueno Mira El amarillo El amarillo Es bueno, ¿no? Bueno Espérate El rojo Si que me va a salir El amarillo No recuerdo Si me va a salir Alguno Con letras amarillas Vale Está ahí bien Está ahí bien Está ahí mejor Ahora Me mola la carta A los ojos A mí A los ojos Ahí en blanco ¿Eh? El jefe Fíjate 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 Esta es la precarta Que tenía al principio El juego Uh Bardock Bueno, hola Bardock Bardock Porque no sabéis Es el padre de Goku Mira, el hermano Todo queda en familia Todo queda en familia Con la X Vale A ver Que gastando Uy, ya está No tengo más No Esto no tenía nada más Y aquí Solo lo puedo hacer Con Piedras Pero no quiero Buah ¿A quién me podría dar Uno de estas? Entonces Un 100 Podría conseguir un blue ¡Oh! Espérate 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 Destacados Espérate Como me caliente O sea Podría conseguir Esta Podría conseguir Esta Uff Podría conseguir Ultra Instinto Pre-Ultra Instinto O sea No es la Ultra Instinto Del todo Pero bueno Que mola mucho Esta Me da un poco igual Aquí es belleta Uff Y esta Te digo nada ya Piccolo Aquí a tope Uff También podría Mira, mira, mira Mira, ¿sabéis qué? Le voy a dar Se pega un regalo Me caliento con esa ¿O qué? Bueno, es que esta de aquí También Pinta bien, ¿eh? Esta vale 20 Es que la otra vale 100, ¿eh? Aquí tenemos todos los colores de pelo, ¿eh? Como podéis ver Voy a calentar con Voy a calentar con esta Feliz fin de semana Voy a calentar con Una vez al día Uff Espera, dale Porque me queda 15 horas Podría hacer dos No, no, no No, el restante es una O sea, solo es una vez esto, ¿eh? Buah, es que me tiene algo interesante Venga, 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 venga Que esto solo lo puedo hacer una vez Vale, tres bolanchos Vale Vale Vale, vale, ganando Ganando Las formas de Full Me fastidies, chaval Me fastidies Y me tengo que calentar Y gastarme de 100 más, tío Va, qué asco No quería atacarla yo Sería por un pelín Pero hay que no quiera esa ¿Me caliento otra vez o qué? Ah, no, no puedo Verdad Es verdad que no podía Super set de maestros Super set de maestros Z, es que esta también puede estar bien Todos los sparking con despertar Zenkai Aquí no lo ha garantizado Me calenté Me calenté Me calenté Me calenté Me calenté Me calenté Bueno, ni una bola Me calenté Para que no me den nada Y espérate ¿Qué vale, un héroe? Anda, dale a tu pueblo Vale, estáo pay, pay Ahora vale 100 Antes eran 20 Venga, ya, vale Si no me quiere estafar Ah, voy a abrir el descuento Mejor Había un descuento Un descuento al día Vale, vale, vale Pues mira, vamos a aprovechar el descuento Va Son 20 Es que no me sale nada Tío O cometele la paliza Joder, tío Es que solo me has ganado un combate De colega Enca azul Va, otro héroe Me encaje la mano Pues nada, para atrás Y que me queda Que me queda para darle Que tendremos otro con descuento Ah, pero esto es del super giro, eh Vamos a ver Esta es de la peli nueva Que van a hacer Voy a probar Creo que esta peli La hacen en agosto Sale en agosto Me parece Tengo buena pinta La peli, eh En el combate este, no Como podéis ver No Pa Pa, estoy hablando de una carta Que ya tengo Calentada Increíble, eh Calentada Increíble Descuento Venga Ya que estamos Me caliento del todo Voy a aprovecharlo De descuento Esto puede ser un poquito Un poquito más interesante Por lo menos Me da Goku Que ahora vas a ganar Venga Métale a Fritas Ni una patada Le puedes dar Ni una patada Le vas a dar Oh, oh, oh Vale Hemos mejorado Hemos mejorado algo Que peta ahí Y no me mola tanto Que peta Transformate Ah, no Hombre, tío El Trunks este De las narices Ya no había ni descuentos ¿No? Bueno, así que ya está ¿No? Ah, no Mira, tengo uno aquí Venga, vale Esto es una locura Esto es una locura Esto va a conseguir El Goku 300 Eh, que no hay manera Debe ser súper difícil Venga, dame un Krillin Venga No, dame un No, dame un Jansha Dame Jansha Venga Es que Esta Goku hoy no está ¿Eh? Hombre Amigo ¿Qué pasa? Madre mía, colega Tengo descuentos Pero no puedo Usar nada Yo tengo misiones Que la he conseguido Personajes A ver Que sí Beseta Eh Formación Madre mía Tengo que desastre Si tú ya sabes Que persona que va a utilizar A ver ¿Cómo va esto? Formación automática Formación es predefinida Usa la formación automática Si no tienes claro ¿Qué personajes usar? Usa la forma automática Para asignar automáticamente A personajes Con las etiquetas O afinidades que quieras Cuando ya las has creado Todas las formaciones posibles Prueba Ah, vale Se llama Para usar Vale Vamos a aumentar La multiverso Y raise de conjunto Todo eso No puedo hacerlo todavía Crea un multitud de formaciones Y voy cambiando la lucha Vamos a probar esto Va Formación automática Quiero Formación según líder Espera Vamos a cambiar el líder Entonces El líder El líder En el anterior equipo Tengo a la Vegeta A ver Filtros Dame solo Sparkings Vale ¿Quién puede ser el líder? Super Saiyan 4 Venga Pues sí Así Tú fuera Vale A partir De este Sin preferidas Etiquetas No Vamos a poner ¿Qué podemos poner? Linaje de Goku A ver Que sale Y este Quien es Linaje de Goku Y este también Me está estafando Vale Está estafando Tu Goku Este no te voy a poner aquí Ahora que son todos azules Siento culpa No vas atrás En el equipo Y Y Y aquí más Como el colores Tendría que elegir Un rojo Podría ser este Podría ser este No sé si no me gusta Ninguno de los dos Pongamos este Goku Estamos subiendo de nivel También Venga va Vamos a hacer una estorieta Y acabaremos Bueno Nos hemos calentado Ya con Con las invocaciones Pero de manera increíble Madre mía Tardé una barbaridad En hacer las compras Porque no se molestaron En acompañarme Podría tener un poco De consideración Con una chica Lo mismo digo La Bulma de esta época Me tiene frito Con tantas tareas Y me que me importa Esa Bulma No es la misma que yo Por cierto Estuvieron hablando Con alguien De la metrópolis ¿Quién era? Era quien me encargó Investigar Le estuve informando De mis avances Me pidió De paso Que cuidara de ustedes ¿Qué jefe más amable tienes? Era Bils El que le había dado La misión De protegerlos ¿Amable dices? Tú no sabes bien Cuando me explota ¿Cómo me explota? Si la cosa es protegernos ¿No sería lo mejor Quedarse en este gran pueblo? Por lo visto Tú no pareces muy fuerte La chica moriría enseguida Qué amable ¿no? Mira Logré venir al futuro Y merezco ver qué sucede Además ¿Quién sabe si en esta circunstancia Estran las circunstancias Encuentro el hombre fuerte Y apuesto Vetece aquí al salote Este hombre Oh Un amor interdimensional Qué romántico suena La voz más joven Está aún más chiflada Que la de esta época Pero bueno Debe de ser gracias A su carácter Que conoció A gente tan variada Eh Ustedes tres Están de viaje Qué bien lo pasan Ahí están otra vez Si buscas pareja Podrías divertirte Un poco conmigo ¿Eh? Estás buscando pareja Imagino que no te refieres A jugar a videojuegos ¿No? Claro que no Hablo de eliminar A todos los participantes Del torneo Y de paso Llevarlos todo Lo que llevan Por el carro ¿En serio? Inténtenlo Si se atreven No sé si es que he leído Si lo he leído No porque estoy escuchando De fondo A mi hija Cantando el himno Del Barça Y me quedo un poco flipado Está ahí el Toloka Vale Vamos a ver Este Este Mira Este es el equipo Que son Somos nivel 1 Pero bueno Y yo son nivel 300 Así que tenemos un Goku Blue Ahí un poco más potente Pero los demás Tanto el Super Saiyan 4 Como el Sonkoan Del nivel 2 Creo que es Están en nivel 1 Veremos a ver Qué tal va el combate Tengo un automático Me parece ¿Verdad? Sí Así Lo vemos así Y así disfruto Ahí también Si le estoy ánimos Uff Uff Toma, toma Como se nota Que es nivel 1 Necesito muy poco Pero bueno Está ahí Aún no recibió Ningún porrazo ¿Eh? Venga, venga Usa las bolas Dentro de poco más Vale Le queda coger una bola ya Las tiene todas Cadena de avastadora activada Y ahí va Y activa Por haber dejado Para el siguiente Personaje Pero bueno Ya Se ha emocionado Otro que se ha calentado Este ataque mola Cabo devastador Bueno El primero El primero que cayó Super Saiyan Blue Ahí está Dentro Aplauso Y gallo tonaco Uy De un toque Es que es como el one man punch ¿Has visto ese anime o qué? El one man punch El pavo ese Mata a los enemigos De un toque Toma, fuera Bueno O sea No te hago cuya Hasta un nivel Superior a estos A ver qué nivel Sube El El Super Saiyan 4 Empezaba en uno Y acaba En 634 Qué locura Qué locura Claro Todos han subido un montón Solo por estar en el equipo Los que no hemos elegido Suben Suben un montonazo Menos mal Pues si no Madre mía Bueno Vamos a ir aquí Qué nos han dado La misión Zonas de principiante Todavía Subimos a nivel 14 Y ya está Además Lo tenemos ya Todo listo Vale El evento Esto ya no tengo nada Vale Madre mía Cómo me he calentado Me queda con 66 Pero bueno Pues vamos a dejar aquí el vídeo Y ha sido full invocaciones Madre mía Total Para que al final no me den El ultra instinto Pero bueno Vamos a hacerla Las posibilidades Tiene que caer Tiene que caer No es el ultra instinto De una vez Por favor Pues nada Nos vemos en otro vídeo Adiós a todos 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 Adiós a todos